¡Gracias! ¡Gracias! La gente dice que se fueron esas dos personas, se fueron, duraron creo 15 días, algo así, que decían que se habían ido, que porque fueron a dejar una imagen hasta Honduras. Hicieron lo posible de juntar el dinero a ver si no iba a pasar algo, pero hasta eso que no vimos eso. ¡Gracias! 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 El caballo siente cuando uno está triste, cuando uno está alegre, cuando uno está contento y cuando uno está enojado. Y así igual... Los que tienen sus familias allá, pero luego los quieren más grandes que estos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una forma de vivir donde hay una relación, un equilibrio entre la persona y la naturaleza, la madre tierra, o sea la pachamama como así lo llaman comúnmente. Soy exalumna del Instituto Intercultural, pues sí me gustaría que siguiera por la educación de San Ildefonso más que nada y por un mejor desarrollo para nuestra comunidad. Los quechuas lo mencionan como suma cabuzal y los aymaras como suma camurman. Nos dieron la oportunidad de cotizar y ahora nosotros estamos haciendo el trabajo casi una empresa mucho más grande que nosotros, con más personas, con gente profesional, pero que no tienen un corazón para hacer lo que nosotros hacemos de una manera artesanal. Necesidad de la comunidad de hacer proyectos. El que tenemos ahorita son casi como tres veces y medio. Entonces imagínense si de 370 mil al mes pues esto prácticamente se puede ir como a un millón cien mil y una ganancia pues probablemente de cien mil. La cosa es, sí tengo conciencia del riesgo que tomo y del riesgo que tomo es un poco la campaña que queremos promover. Anótate acá con Lupita para que puedas venir, es de manera gratuita este taller. Ya te digo, es un programa para chicos y chicas, los chavos y las chavos. Nadie mete estrategias de trabajo en equipo, de cooperativismo, de resolución no violenta, de conflictos, o sea, aquí los partidos siempre van acompañados de unas chaves al final del partido. De algunos, dos, tres encontronazos porque perdió el equipo, porque hubo un foul y se termina en disputa, o sea, más bien. Se tira esta mata, que ya está vieja y se deja por ejemplo esa mata que es un hijo de esta, ok. Lo que se busca más bien es tirar la plantación vieja y dejar por mientras esta para que le soporte la sombra, tantito el clon que viene abajo. Y empezamos a trabajar tumbándole el malo, a tumbarle el cacao afectado y pues hemos logrado que ya casi no se vea eso aquí en la parcela MIG. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!